Sabía que esa chica sería un problema, pero nadie me escuchó. Son unos traidores. Tú lo sabías. Acabo de enterarme. No puedo creerlo. Estoy atónito. ¿Cómo es posible que esté enamorado de ella? Resulta que él es un buen partido. Se le encargó de seducir a ese imbécil. ¿Cómo no te diste cuenta? Esto es culpa de Sure. Ella fue quien la adoptó. Se lo advertí. Lo hice. Probablemente esto quería. Ella ayudó a seducirlo. Señor, ¿a dónde va? A casa. Yo lo llevo. ¿Qué sucede, mi hermano? Es malo. Seguro será un desastre. Cunet quiere casarse con Feride. Ni siquiera su padre pudo impedirlo. Jamás la dejará. ¿Qué mal? Buen día. ¿Está mi hermano? No, su padre tampoco. Qué sorpresa. ¿Qué? ¿A dónde fueron? Aún no lo sabe. Feride y Cunet se van a casar. El señor Osman enfureció. Ambos se fueron. Por favor, papá. ¿Qué pasa? Hasta que contestaste. Las cosas se complicaron. No podía hablar. ¿Sigues en la casa? ¿Cunet se fue? ¡Dí algo! Cunet se irá. Hoy. No puede ser. Está furioso. Ni siquiera escuchó a su madre. Esto arruina todo. ¿Qué vamos a hacer? Solo espero que Osman acepte a Feride y el matrimonio con su hijo se lleve a cabo. Lo que vas a hacer es resolver el problema. El plan sigue en pie. El plan sigue.